¡Hola! ¿Qué tal, familia? Me voy a Australia. Bueno, ante todo, Feliz Navidad. No sé si es ya Navidad o faltan algunos días, pero yo me voy a pasar las Navidades a Australia. Y es un viaje que me apetece muchísimo porque desde siempre ha sido mi viaje soñado. Lo que pasa es que, haciendo la maleta, me he dado cuenta de cuántas cosas tengo y de las pocas que necesito. Así que me he decidido hacer este vídeo para contaros un poquito y hacer una pequeña reflexión acerca de las pocas cosas que necesitamos en la vida. Para reflexionar acerca de esto, tengo un libro que se llama La magia del orden. Bien, este libro es de Marie Kondo y habla de algunas herramientas para ordenar tu casa y tu vida. Yo, cuando he abierto mi armario, he dicho... ¿Todo esto que tienes? ¿Para qué lo quieres? Entonces, aprovechando un poco que es Navidad y que, bueno, es momento de hacer reflexión y de, por qué no hacer una buena obra, he decidido, pues, donar todo lo que no necesito y desprenderme de cosas, pues, que no me hacen feliz. Al final, lo que esta autora dice, y muchos otros dicen también, es que debemos quedarnos con las cosas que realmente nos hagan felices. Entonces, si pensamos en este caso en la ropa, pensamos en esa camiseta que nos gusta, que nos hace feliz y nos la quedamos. Pero esa otra, que a lo mejor ni te van ni te viene... ¿Para qué la necesitas? Habla de dar las gracias a los objetos, a lo que te han aportado, las vivencias que has tenido con ellos y ser fuerte y desprenderte de ellos. Bienvenidos a mi habitación. Bueno, como veis, yo ya he empezado. Tengo aquí algunas cosas... Bueno, básicamente todo tirado para reorganizarme. Pero si abro mi armario... Todas estas cosas... Que quede claro que esto no es mío. Esto es de mi novia, ¿vale? Esto es mío. Voy a empezar a poner las cosas que no necesito en bolsas. Me estoy deshaciendo de las camisas. He quitado ya unas cuantas, pero esta... Esta es una camisa especial porque... Es la que utilicé en el fin de año pasado. Solo me la puse para ese fin de año. Nunca más. Es una camisa de Zara. No me costó mucho dinero, creo que unos 15 euros. Pero fue algo que recuerdo y le doy las gracias. Como dice el libro, gracias, gracias por ese fin de año. Lo pasé en Miami con amigos y fue brutal. Gracias, gracias, gracias. Voy a poner las camisas en bolsas. Una bolsa de camisas. Vamos a por los pantalones. Pantalones. Llega el turno de las camisetas. No, por favor. Las camisetas, no. Todo este montón de camisetas... No lo uso. Nunca. Cuando ordenas armarios encuentras cosas como... Esto. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Bueno, ¿qué pasa? A ver, estoy grabando esto. Bueno, que le recomendé el libro de Marikondo. De... El orden. Así que estoy aquí para ver que... Que narices... ¡Jorgico! ¿Qué pasa, Uri? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás, tío? Bien, tío. ¿Tú qué? ¿Qué estamos? Eh... ¿Qué pasa aquí en tu casa, tío? ¿Qué pasa? Desastre total, tío. Has comprado... Estoy haciendo... Una reforma, tío. Como estaba haciendo una reforma, pues he pedido... Libro, buenísimo. ¡La magia del orden, Jorge! La magia del orden. Sí, tío. Oye, parece que no lo has leído mucho. Eso está... Pues me lo compré ayer, pero me lo recomendaste tú. Sí, sí, está guay. Ya lo verás. Esto está... ¡No! ¡No! Para donar. Para donar, tío. Buenísimo. Y ahí la mierda tuya, ¿no? Por ahí... Todo para hacer cajas. Espérate un momento, Uri. ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Tú te pones estas cosas, Uri? Un momento, Uri. ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué cojones...? ¡Esta es mía! ¡Esta es mía! Es verdad que es tuya. Un momento. Un momento. ¿Qué cojones es esto, Uri? ¡Ehhh, buenísimo! Esta vez no la tienes, eh, Uri. Sí. ¿Dónde vamos a ir, tío? ¿Tienes algún plan? Sí. Vamos a ir a la iglesia esta que hay aquí en la malasaña. Y... Vamos a... Venga, perfecto, tío. Venga. Venga. No hagas maldades, eh. No hagas cosas malas. Bueno, mirad esto. Ahí está Uri. Madre mía, eh. El tío. Esto en su... En su habitación. O sea, va... No hagas maldades, no hagas cosas malas. Os preguntaréis por qué sello tanto de esto. Bueno, soy un voluntario del año. Quiero estar las bolsas. Y la ropa está bien, ¿no, Uri? Sí. ¿Por? Porque no podéis llevar ropa rota, ni sucia, ni nada. Está lavada y todo eso, ¿no? Sí. Lo importante es que si algún día vais a donar ropa, no podéis llevar ropa rota, ni que esté sucia, ni en mal estado, ni demás. O sea, hay que decir que al final la ropa la van a usar. O sea, que esté bien. Oye, gracias por ayudarme, tío. Tú lo hiciste esto también, ¿no? Sí, tío. En la cajita de descripción voy a dejar el vídeo de Jorge para que veáis. Nunca, jamás. Oye, pues Uri, ¿puedo aprovechar tu canal para anunciar una cosa, tío? Sí. Bueno, voy a anunciar que me voy a Australia y haré vídeos en Australia. Cualquiera que haga vídeos ahí es que se estará copiando mi idea, ¿sabes? Amigo, para hacer como una... Eso es una buena idea, Jorge. A lo mejor cierran ya la parroquia, ¿eh? La mitad del vídeo será cinta bolsas. Ahora, 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 ¿eh? ¿Y así vas? Perfecto, o sea, tenemos que hacer las bolsas. Primer problema de la mañana. Se ha roto el nudo de Jorge. ¿Has comprado las peorias bolsas del mundo o qué? Las peorias bolsas del mundo. A ver. Bueno, vamos para allá con las bolsas. Hasta luego. Bueno, aquí hemos llegado ya a la parroquia. Luis, adentro, para adentro. Aquí están. ¿Cómo te llamas? Dani. ¿Qué tal? Bueno, Dani. ¿Qué tal? Estamos aquí en la parroquia. La parroquia de San Antón, el padre Ángel. Vamos a dejar toda esta ropa. Te ayudo. Muchas gracias. Pues, antes, me voy a mirar a Uri como cargantejo. Tenía que llegar a la de yo, no cogí ni dos. Y ahora, mira, el tío coge 19. Vamos. Yo, ando, aquí vos. Hola. Hola. Hola, buenas. Hola. Estamos. También, damos café y todo. Sí, ¿verdad? ¿Y? Para duchar, sí, también damos para duchar, para, pues, tenemos médicos, tenemos psicólogos, tenemos trabajador social para aquí. ¿Y por la noche también? Sí, duermen aquí. ¿Acento duerme aquí? Sí. Y hay mucha, hay mucha gente que da... Sí, la ropa también, sí. Ahora ahí repartimos cada vez que viene preguntado, pues, un abrigo, un pantalón, etc. Ahora ropa de invierno. Claro. Claro. Mantas. Mantas. Claro. Bueno, ni vamos a todo el mundo, que tenga algo que quiera donar, que lo haga aquí. Vale, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, la parrilla es súper bonita, mira. Pues ya hemos hecho la mañana, Uri. Muy bien, Jorge, gracias por ayudarme. Gracias. Gracias. Gracias.